Este ciclo es una oportunidad de comprender un poco ese crisol de razas, de culturas, de identidades y de circunstancias que es el pueblo de Israel. Y como no puede ser de otro modo, este ciclo de cine es un espejo de ello. En este ciclo verán en las diferentes películas esa pugna que, por otro lado, es signo de los tiempos, entre modos de vida que mueren y modos de vida que nacen, esa pugna entre lo tradicional, entre la tradición y la innovación. El acueducto tiene un mantenimiento pautado, anual, que cubre los 16 kilómetros de acueducto. Insisto, porque el acueducto no es solo lo que se ve, también es lo que no se ve. También es el azuz, que hace solamente cinco años estaba absolutamente perdido. También el acueducto es toda la canalización, desde el azuz al rancho Alfeo y a la entrada de la ciudad. El acueducto es la canalización subterránea hasta el Alcázar. Y el acueducto también es la parte elevada, a la que, básicamente, una vez hechos esos arreglos tan simples que hicimos con la ayuda de Bankia el año anterior, pues ahora requieren un mantenimiento mínimo, tan mínimo como, básicamente, quitar ciertas hierbas, que no todas, porque gran parte de las hierbas que nacen en el acueducto no arraigan. Son hierbas con un ciclo muy corto que caen por sí mismas, pero sí pueden llegar a arraigar algunas. De cualquier modo, ese problema, con el mismo arreglo del canal, se va a minimizar también. El plan de gestión contempla medidas muy generales en ese sentido, pero, como les he dicho, hay que esperar a que la institución, en este caso la Junta, que es quien elabora el plan de gestión, esté plenamente constituida en todos sus órganos de gestión, para ponernos a aterrizar y a trabajar. Corresponde a un proyecto que presentó el patronato del Alcázar y que, lógicamente, supone el arreglo de la zona amurallada, que entendemos como del patronato, que es la proa del barco, toda la roca sobre la que se asienta el Alcázar, en la que ya se han hecho varias obras. Ese era el proyecto del patronato para el 1,5% cultural. Nosotros teníamos otro proyecto que cubre la zona de la que tanto. Hablamos del Hospital de la Misericordia, que es una zona, pobrecita ella, que no se ve. Quiero decir que ahí la muralla se va derrumbando día a día, pero como no se ve, pues no se ve. Entonces, bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Vamos todos a disfrutar de la muralla arreglada, porque independientemente de quién tenga la propiedad, la muralla, la muralla es de todos, independientemente de qué organismo se beneficie o gestione esa subvención. Así que nada, manifestar mucha alegría por esa obra que nos va a permitir tener una imagen más cuidada de todo ese entorno, que además es una mina seguro en cuanto a arqueología y un libro abierto de las distintas cercas que se han ido construyendo, porque sin duda ese punto, por las características geológicas y geográficas del espacio, es el poblamiento más antiguo de la ciudad.